Hoy te digo de la manera como yo he preparado este pan de elote. A continuación te doy los ingredientes de la receta. Hola, bienvenidos. Con una receta más, soy Irma Godoy. Hoy he preparado este pan de elote. A continuación te doy los ingredientes de la receta. Para la receta voy a estar utilizando tres elotes. Y lo único que voy a hacer es cortar las hojas. Ya están lavaditos. Miren, le he quitado los pelos de los que traen los elotes. Y aquí pues lo voy a cortar así. Y aquí ya lo tengo listo. Miren, ya lo he cortado. Entonces ahorita pues vamos a estar preparándolo. Para que tengan una medida exacta, aquí tengo una pesa. Son 15 onzas, onzas con tres cuartos. También se las voy a dar en tazas. Miren, son tres tazas. Esta le falta un poquito, pero son aproximadamente tres tazas. Voy a utilizar dos barritas de mantequilla sin sal. Son ocho onzas. Tiene cuatro onzas cada barrita. Esto lo voy a poner en una horita a derretir. Lo puede poner en el mac o guita B. Y las coloco. Cuatro huevos a temperatura ambiente. Son grandes. Al vaso de la licuadora agrego los elotes. Tengo una leche condensada. Un botecito. Son 14 onzas. Y lo agrego. Y le sacamos todo ahí al botecito. Tengo cinco onzas de leche evaporada. Un tercio de taza de azúcar. Agregó la mantequilla. Cuatro huevos grandes. Y esto lo voy a poner a licuar. Y esto ya está. Ahorita lo vamos a estar preparando. Y lo agrego acá. Tengo un cuarto de cucharadita de canela. Esto se lo había podido agregar. Podría haberse lo agregado al vaso de la licuadora. Aquí miren. También tengo una cucharadita y media de extracto de vainilla. Tengo un colador y este recipiente. Dos tazas y media de harina de todo uso sin blanquear que voy a utilizar. Media taza más. Dos cucharaditas de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Son dos cucharaditas de polvo de hornear con media cucharadita de sal. Y aquí pues lo mezclamos. Esto ya está listo para poderlo prehacerlo. Ahorita ya lo vamos a estar agregando. Y entonces ahorita vamos a estar agregando la harina. En este momento voy a estar agregando la harina de poco en poco. Y aquí termino de agregar toda la harina. Y aquí lo mezclo así miren. Y ahorita pues lo voy a estar batiendo ahí con la batidora. Y aquí con cuidado en la primera velocidad porque si no se va a salpicar. Menos de un minuto. Y entonces esto lo vamos a estar colocando a un molde. Pero lo voy a dejar reposar aproximadamente unos 10 o 15 minutos antes de colocarlo al molde. Han pasado los 10 minutos. Entonces lo voy a estar agregando. Yo ya lo engrasé. Miren hasta le puse un papel encerado en el fondo del molde. Entonces lo voy a estar agregando. Y ahí le damos una raspadita ahí para que se vaya todo. Voy a tener el horno precalentando entre 150 grados Fahrenheit. Y luego pues lo voy a estar colocando. Lo voy a hornear aproximadamente entre 50 minutos. Ahí les voy a estar diciendo exactamente cuánto lo voy a estar. Se va a estar dilatando. Entonces lo coloco. Y regreso pronto. El pan de lote ya está. Siempre nos tenemos que asegurar de que el palillo quede limpio. Entonces ahorita lo voy a estar sacando. Y si eres nuevo viendo mis recetas por primera vez, te doy una cordial invitación a suscribirte. A que me regales un me gusta. Puedes compartir. Me puedes dejar un comentario para poderte saludar. En la cajita de descripción vas a encontrar la receta escrita. En este momento le voy a estar quitando el gancho. Miren lo del molde. Miren cómo ha quedado. Le voy a poner un plato. Y luego le voy a estar quitando la parte del papel. Está caliente. Entonces vengo y le doy vuelta acá. Así. Para que ya quede ahí. El pan ya está frío. Entonces ahorita lo voy a estar partiendo. Vamos a ver. Aquí lo voy a partir a la mitad. A ver. ¿Cómo está el panito? Y de esta manera. Miren está calientito todavía. Miren cómo ha quedado. Está caliente todavía. Bueno, voy a partir otro pedazo. Miren cómo ha quedado. Está tibiecito todavía. Amigos, he terminado la receta del día de hoy. Siempre yo se las hago con mucho cariño y dedicación para cada uno de ustedes. Buen provecho. Y nos vemos hasta la próxima. Con un pan de elote. Miren aquí. Voy a agarrar un poquito menos. Está tibiecito todavía. Está rico. Está rico. Hay que dejarlo que se infille bien. Buen provecho. Está rico. Ha salido suavecito. está bien rico y el otro pedacito más más bueno, me faltó el café